...que va a tirar un buscapié, ¿qué va a hacer? Roberta, la tiró larga Roberta... ¡Oh! ¡Gol! De Villa San Carlos, para mí, fue en contra. Para mí fue en contra, llegaba el SAC, señores. Para mí fue en contra, me parece que Salcedo la toca en el final, a ver... A ver, a ver, a ver... Sí, Salcedo. Salcedo en contra, lo vio muy bien, ¿eh?